y bueno chavales como estamos después de ayer que la deje la décima victoria por la noche seguí jugando otra vez y me ha lio con a mí con un rival de 800 puntos pero tiré 11 tiros a la portería suportizo 6 paradas dos palos medio miel tiro 3 tiros 3 goles perdí 3-1 así que bajé así que estoy otra vez ahora intentando subir estoy en el quinto partido aquí vemos al rival vamos a ver un rival de 656 puntos 47,3% de victorias marca muchos goles para tener tampoco porcentaje 2,37 aquí estoy yo con 1024 puntos 4 victorias vamos a ver si somos capaces de ganar la quinta y otra vez a 1034 otra vez si somos capaces hombre ayer me la lio bien porque empaté dos partidos y me la lio bien día vamos a ver tenemos a Benzema bien y Lewandowski no voy a meter a Ronaldo y Lewandowski a la segunda parte vamos a ver como está jugando se queda libre no? si sirve para ti Bernardo Silva Busquets y para Koke para ti de brume vale vamos a ver que tal chavales venga Koke aquí y se queda solo Modric abrimos un poquito vale gente lejano cercano Ronaldo secundario ahora va que es zurdo izquierda Bruno Fernández Bruno Fernández penalti Ronaldo y remata vamos a ver que tal de brume está bien y lo que pasa que está muy bien Bruno Fernández este tío está en azul sabes a ver esta tiempo atrás de li y rinac bueno aquí tenemos el partido chavales aparte después empate dos empate dos con tío c790 puntos una lentitud una espesura fielo bien si me tiene un montón de oportunidades tío y 0-0 o 1-1 con un gol que le meten al final o de rebote o de algo y es que encima a ellos le daban y no le quitaban puntos a mi me quitaban 5 bajé de 1035 a 1016 o 1019 me ha ido ganando partidos he ganado 4 partidos y ya estoy en 1024 si gano este partido me haría 10 puntos creo yo y sería ya 1034 a ver si podemos seguir subiendo vamos allá gente vamos allá vamos a ver como juega el rival vamos a ver centros a área no presiona vamos detrás ofensivo no presionamos vamos a ver que tal bastante al rival tiene que ver la maquina Mbappé que es un avión eh tío vaya pase de ronaldo tío vaya pase de ronaldo hecho tío eso bien tapado ahí estamos pero que haces aquí ronaldo tío porque bajas tanto tío que cosa más rara hace este juego de verdad tío tiene cosas más raras porque ahora ronaldo está acá abajo me lo puedes explicar tío no 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 yo no lo entiendo tío estoy buscando dar el pase a él y el pavo todo aquí pegado a mi bueno va a vuelta a Modri eso es eso es aquí aquí ay que fuerte le he dado vale 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 está bien está bien cuidado cuidado síguelo seguimos 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 eso es quito ahí cambio de juego vamos está solo aquí Modric al medio es tú Bernardo eso es aguanta ay que mal Ronaldo eso es joder tío que se la quito colega que pasa de juego venga vamos vaya regalo tío hace el portero ahí arriba tío me tengo que versionar tío vaya regalo tío que juego tío de verdad míralo madre mía tío ya estamos tío falta tío es que es increíble tío ¿habéis visto lo gol que acaba de meter? que hace el portero ahí arriba ¿me lo podéis explicar tío? madre de Dios chaval toma regalito ala sin hacer nada ahí tienes otro gol míralo otro rebote míralo ala ahí tienes otro golito otro regalo y mi equipo no hace nada venga 2-0 de puta madre eh he visto lo que hace la tontería del gol este lo que ha hecho ese gol de rebote de mierda que regalo yo madre mía ¿cómo dispara ahí? ¡por favor! ¡se ha apuntado recto el palo corto! yo estoy alucinando tío venga vamos a jugar tío vamos a jugar nosotros ya está venga vamos vamos va eso y vamos ¡ay! joder tío se la va a hablar algo el tonto en este tío que juego de verdad tío y se la va a hablar algo tío es que es flipante tío pero ¿dónde vas? no te muevas de ahí a la gol pero ¿por qué se ha movido ahí el tío? tío yo flipo con este juego tío el balón se ha ido súper largo el balón vamos Benzema ¡corre! 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 ¡vamos! ¡corre! ahí está madre mía que suerte tiene tío que suerte tiene tío saca al portero y empieza a hacer la vaselina vale a mago y justo ha sido para atrás tío se va a atacar el chaval es increíble tío ¡vamos! ¡eso es! ¡vamos! ¡coge el balón! ¡vamos! 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 ¡joder! ¡venga! ¡vamos! 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 ¡sigue! 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 ¡Modri! ¡sigue! ¡Modri! ¡tres campos! ¡eso es! ¡qué no se le arreglaramos ahí tío! ¡cabrón! ¿dónde vas tío? ¿dónde vas tío? ¡eso es! ¡menos más! ¡venga! ¡vamos! ¡eso es! ¡mira arriba este! ¡un día tengo suerte! ¡vamoooo! ¡vamos Ronaldo tío! ¡qué bueno eres Ramos tío! ¡vuelta! ¡vamos! 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 ¡se puede chavales! ¡se puede! ¡se puede! ¡se puede! ¡venga! ¡vamos! ¡venga! ¡los dos aquí juntitos eh! ¡madre! ¡qué suerte tiene tío! ¡es increíble! ¡qué suerte tiene tío! ¡aparte del juego hace todo lo posible para que no pueda empatar! ¡todo lo posible para que no empate tío! ¡vamos! 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 ¡vamos Bruno! ¡¿dónde estás azul cojones?! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pero Ronaldo por favor tío! ¡un control tan sencillo tío! ¡ay de verdad! ¡te voy a quitar al final tío! ¡Aplaudo y parado el parado del portero! ¡está claro que se lo merece la... ¡es un barbeto que pase! ¿has visto el pase no? ¡puf tío puta! ¡hasta que controla el balón! ¡hasta 3 días! ¡3 días! ¡3 días! ¡3 días! ¡vamos tío que mete ya! ¡joder! ¡¿podrá superar la línea defensiva? ¡no ha podido recibir el balón ahí! ¡el resultado podía haber sido radicalmente distinto! ¡no por ahí no tiene nada que hacer nada eh! ¡madre mía Benzema por favor! ¡se tira al suelo tío! ¡para un remate da normal tío! ¡y siempre aguantan el balón y le pegan bien! ¡no! ¡se cae al suelo tío! ¡este juego es increíble tío! ¡es increíble tío! ¡de verdad es increíble! ¡cuando quieres joderte los partidos! ¡el regalo que le da nada más! ¡empezar el partido ya me dice todo como va al juego tío! ¡es increíble! ¡te voy a quitar de aquí a tomar por culo Ronaldo! ¡me estás tocando los cojones tío! ¡y es que me cabreas tío! ¡me cabreas tío! ¡no llegas a un puto balón! ¡no me estás haciendo una puta mierda! ¡y estás en C colega! ¡me estás tocando los cojones! ¡es un normal! ¡está que es rápido! ¡es buenísimo! ¡pero tío que estás su... que estás su... que estás su... que estás su... ¡que estás su... que estás su... que estás su... ¡donto hombre! ¡pongo un tío mejor que tenga! ¡pues ya estamos! ¡bien, bien! joder tío vaya pase de Benzema tío de verdad vaya pase de Benzema tío es increíble tío un tipo de Benzema don't pass así tío ¿pero qué hace? ¡contreando balón para atrás tío! ¡yo me quedo flipado tío! ¡con este juego tío! ¡eso es! ¡toma chicharro! ¡vamos! ¡joder! ¡venga! ¡vamos! ¡sí! ¡vamos coño! ¡ni con nada de mi ni hostia! ¡vamos! ¡vamos! ¡equipo! ¡busca infrar por el medio! ¡el pegaduro! ¡es que bien tenerlo que hace él tío! ¡gira el gol! ¡es que es flipante tío! ¡gira el gol! ¡yo lo mismo se va afuera tío! ¿habéis visto eso chavales? ¡es increíble tío! ¡él hace lo mismo con Ronaldo con la zurda! ¡arriba y gol! ¡no lo convence más! ¡y dan el palo! ¡está en el área! ¡joder tío! ¡es increíble tío! ¡qué juego de mierda tío! ¡él ha hecho así un poquín de paula y gol! yo iba haciendo eso todo el partido con Benzema con Ronaldo Ronaldo la pega afuera con la derecha la pega afuera ¡madre de Dios! ¡de mi vida tío! este juego tío a veces decepciona una barbaridad tío te lo estás currando tío te lo estás currando tío para que después pase estas cosas tío ¡vamos! ¿qué hace aquí Pedrelli tío? venga vamos chavales eso es venga ¡vamos! ¡mira Benzema! ¡ay por favor tío! a mí me desespera esto tío a mí esto me desespera un huevazo tío ¿ves a Benzema corriendo? bueno corriendo no como que parece que es menos válido tío es una bola blanca ¿sabes? pero tío que es increíble tío pero tío que es increíble tío vamos vamos venga va joder ahora hasta que me cambie verá hasta que no va voy a quitar a Benzema ya mismo tío venga vamos está solo así se aseguran de recuperarlo lo antes posible lógicamente esfuerzan el error del rival y rápidamente recuperan ¿no? pude el tío ya pasa Benzema tío pero tío ¡vamooos! eso vamos es que bueno eres Lewandowski eso has aguantado así eso que hace antes con B con Ronaldo y no había cojones me ha aguantado Lewandowski me ha aguantado joder bien que tiene movilidad tiene muchísima movilidad y encima estás en B Modric fuera Modric fuera ¿dónde estás? venga es muy rápido tío eh Zelensky vamos coño joder 3-3 vamos vamos equipo venga joder vamos brunete nanete vamos venga coño vamos joder vamos cuidado en el saque cuidado en el saque eh acabo de decir el mismo tío ni puta cosa me ha hecho eso es vamos eso es madre de dios me salto yo a este tío uy x2 bien bien Bonucci bien vamos 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 Lewandowski si señor vamos cojones hostia puta venga vamos equipo venga vamos 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 venga vamos remontando el partido cojones ni Konami ni hostia venga aquí hostias hostia puta bien salió ahí el cabrón cuidado 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 que bueno eres 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 mira que bajo vamos mira allí vamos eso es míralo aquí arriba vamos ahora si 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 ay fuera de juego casi casi y porque mané no ha seguido pues ha dado a ser mané pero he visto mané me deshace dentro hoy ve la repetición eso es ahí está vamos no es no es es muy rápido venga vamos hostia tío de verdad es acojonante tío vamos busqued que bueno eres cabrón pero tío eso es chavales no hay prisa vamos va cuidado de tonto portero de mierda eso es chavales vamos va eso es joder tío es que fíjate que vamos a dar la vuelta el puto juego lo que hace para que se dé la vuelta el jugador ahí tío de verdad es increíble tío es increíble tío eh menos mal tío parado a un tío y el rechace menos mal que no lo ha cogido no lo ha cogido el tío si no fíjate el gol que me mete ahora mismo pero porque la mierda del puto juego hace que se dé la vuelta al revés tío porque ha hecho que este se dé la vuelta al revés me lo explica el Bruno a ver explícamelo está bien colocado de frente y hace que se dé la vuelta al revés y ahí no la coge ¿ves? y no la coge ahí ¿por qué no la coge ahí? ¿eh? es que yo no lo entiendo tío este juego de verdad tío vamos coño madre que patamadao no lo entiendo tío está bien colocado de repente y se gira al contrario el jugador tío claro ¿para qué no puedo dar el pasagol? si el pasagol se queda solo tío es flipante este juego tío venga vamos chavales vamos va quieto 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 cuidado al palo al palo al palo otra vez es increíble otra vez al palo tío pero he ganado 4-3 vamos Nicolio no te cobran ni hostias venga joder vamos es acojonante tío es acojonante tío fíjate aquí la jugada tío es que es flipante hombre tío ya está acojonante tranquilamente toma mira donde vas mira mi portero ¿a dónde vas tío? ¿por qué te mueves? si el balón no está arriba del todo mira donde está el balón mira donde el balón ¿qué haces de más para arriba? mira justo ahí mira se ha movido ahí justo en el pase si el balón no te mueves desde ahí tío quedarte en el centro de la portería cuando justo el pase se mueve mira tío mira aquí mira esta mira toma ya ahora esa que mira mi portero mira mi juego de mi equipo no hace nada y su Ronaldo hace una tijera toma golazo es que es flipante es flipante acojonante es espectacular tío espectacular espera un momentito chavales que me va por teléfono ya te he quitado chavales va era la policía de mierda busqué tío ha marcado busqué chaval increíble esta tío y ahí coge el pavo pumba madre golazo de busqué tío menos mal que ahora a mí aquí parece que hizo venga mételo tú busqué tiene desfilización 68 esta es de Benzema tío que siempre aguanta en el balón ahí como ha hecho antes Lewandowski que aguanta bien el balón así que el tío sale de su campo se la doy aquí mira esta esta es de Lewandowski ah no está de Benzema muy buenísima golazo de Benzema tío vaya chicharro de Benzema tío que buena tío pero justo después se la roba ahí mira rebota la coge ahí mira el equipo ya está súper descolocado pero no sirve tío es que como corre tío y mira es alucinante tío eso lo he hecho yo antes en la primera parte con Ronaldo y le ha pegado fuera tío con la derecha Ronaldo y él con la azul le pega la escuadra tío es que es acojonante el juego este tío y esta madre bueno si veo más fuerte pero va como estaba el partido como estaba difícil venga vamos aquí está esta es de Ceyo que es el que hace Don Ronaldo vete que me costaba dar pase tío aquí toma mira Lewandowski que me aguanta esta 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 así que hace Don Ronaldo y es que no hay manera tío no hay manera era flipante buenísimo Lewandowski tío muy buen tío muy bien Mané tío Mané se nota mucho ese es revulsivo de Mané bien bien aquí tenemos a él la abogada toma ahí está toma que es buena ahí y hay que colocar ahí colocadita ves y no se ha ido larga ha llegado justo no que antes tío no veía cojones le veía muy largo a mi jugador y no llegaba nunca es una pasada tío y ahí toma con la deuda colocada así que venga vale hemos ganado 4-3 a ver cuántos puntos nos dan porque nueve paradas su portero jajajaja que pasada tío nueve paradas de su portero tío que espectáculo de juego tío toma 10 puntos eso es un tío de 723 puntos su portero se hace nueve paradas increíble tío increíble madre mía tío espectacular bueno chavales hemos conseguido la quinta si llego a la décima os subiré el partido número 10 si no pues otra vez a empezar como me pasó ayer vale gente estoy otra vez como ayer simplemente que más temprano es lo bueno vale así que como toco la tarde libre puedo aprovechar vale chavales así que yo os iré contando os iré enseñando os iré suscribiendo vale gente venga si alguna vez queréis una petición o algo decirme algo vale o por ejemplo si queréis que haya algún directo o algo avisadme nos juntamos los pocos que somos nos juntamos todos ahí me decís lo que sea vale me da gente un saludo y gracias hasta pronto gracias a los no 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 no